Git y GitHub no son exactamente lo mismo y es una consideración muy importante que conviene aclarar antes de comenzar a trabajar para evitar cualquier tipo de confusión porque más adelante puede ser más complicado de corregir. Git como tal solamente es una herramienta, es una pequeña pieza de software que nosotros instalamos en nuestro ordenador y que una vez lo tenemos instalado nos permite ejecutar una serie de comandos para interactuar con nuestro proyecto. Inicialmente Git es una herramienta de la línea de comandos, esta pequeña aplicación que uno puede utilizar para comunicarse con su ordenador mediante la ejecución de instrucciones, por ejemplo con el comando Git o con el comando que queráis. Si estáis utilizando Linux o Mac OS es muy probable que tengáis conocimiento de lo que es la terminal porque es prácticamente una de las mejores formas que hay en este momento, desde hace decenas de años prácticamente, de comunicarse con el sistema operativo de nuestro ordenador. Si estáis utilizando Windows es probable que lo hayáis utilizado para hacer ciertas cosas, pero parece una herramienta como muy lejana de cara a lo que son las interfaces gráficas de Windows, pero sin embargo también está ahí para vuestro disfrute y es bastante eficiente trabajar con ella. No obstante, no es la única forma que tenemos de interactuar con repositorios de Git y es que existen muchísimos clientes gráficos para poder utilizar Git de una forma visual sin tener que ejecutar comandos de la terminal, simplemente haciendo clic en distintos puntos o simplemente mirando los distintos iconos de colores que van apareciendo, pues podemos también trabajar un poquito a nuestra manera, pero también es inicialmente de forma local. Es decir, nosotros vamos a utilizar estas herramientas para interactuar con el código que tenemos en las carpetas de nuestro ordenador. Es algo así como un segundo explorador de archivos en ese sentido. De acuerdo, siempre trabajamos en nuestro ordenador y es algo que le digamos lo contrario, se trata de copias locales. Ahora bien, ¿en qué punto entra GitHub y qué es lo que nos proporciona? GitHub lo que es es un servicio de alojamiento únicamente. Es una plataforma en la cual nosotros una vez nos creamos una cuenta podemos crear distintos proyectos. Por ejemplo, proyectos para guardar el código fuente de nuestra aplicación. Pero como tal, Git y GitHub no es lo mismo. Es decir, nosotros podemos utilizar Git sin tener que crearnos una cuenta de GitHub y podemos aprender a utilizar Git y podemos ejecutar comandos sin tener que utilizar GitHub. Podemos incluso utilizar alguna de las herramientas que no son GitHub, como por ejemplo Bitbucket o GitLab, en este momento las más interesantes. Del mismo modo que hace unos años lo que más se llevaba era SourceForge. Sin embargo, SourceForge prácticamente a día de hoy no tiene el mismo éxito que está teniendo GitHub en parte por lo fácil de utilizar que es Git. Similarmente, nosotros podemos no tener ni idea de cómo funciona Git, crearnos una cuenta de GitHub y ejecutar directamente cosillas a través de su interfaz web. Ahora mismo no lo podéis ver porque no tengo la cuenta todavía iniciada, pero con la interfaz web de GitHub nosotros podemos hacer determinadas tareas, como por ejemplo crear pequeños archivos, realizar pequeñas modificaciones, administrar el código fuente de nuestro proyecto, administrar ramas, todo ese tipo de operaciones que veremos posteriormente cuando veamos cómo comenzar a trabajar con Git, las podemos hacer desde la interfaz web de GitHub. Y además, como veremos también dentro de algunos episodios, podemos utilizar el cliente gráfico oficial de GitHub, que es GitHub Desktop, para de nuevo, si tenemos muy poco conocimiento sobre Git, utilizarlo sin tener que complicarnos la vida con lo que son los comandos, los nombres raros y toda la semántica que utiliza Git para funcionar por dentro. GitHub como tal existe gracias a Git, pero es importante recordar que del mismo modo que Facebook no quiere decir Internet, GitHub no quiere decir Git, y que es posible trabajar con Git sin tener que utilizar GitHub. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!